Un gran surtido de camisetas sublimadas con atractivos diseños originales en diferentes tallas, se pueden obtener a precios favorables en la tienda Moda Urbana del Mercado Oriental. A propósito de las festividades decembrinas que se aproximan, todas las piezas que aquí se venden son elaboradas por operarios nicaragüenses. Hay de Mickey, de Minnie, tenemos variedades en estilo, por lo que estamos en época navideña, también contamos con lo que son chores de dama, chores de caballero, contamos con camisetas de cantante, contamos con camisetas eco, jordan, nye, adida, tenemos variedades de estilo, contamos con lo que son vestidos para niñas, vestidos para damas. Una de las novedades que se ofrecen en este pequeño negocio es el servicio personalizado del diseño para su prenda de vestir. Se les puede hacer desde chiquita hasta grande, hasta 3XL, 4XL, trabajamos en lo que es ropa deportiva, y pues la verdad es que hemos tenido un buen equipo de trabajo desde la empresa, de cómo se elabora, pasa por máquina, después pasa a confección. En los próximos días tendrán disponibles diferentes camisetas con diseños alusivos a la celebración de la Purísima. Contamos con unos buenos precios desde la talla 4, 6, 8, les salen a 70 Córdoba, entonces a la gente le encanta eso porque tienen la opción de venir a comprar por docenas y ellos poder revender, que es lo que nosotros queremos. El horario de atención en este establecimiento ubicado de la Iglesia del Calvario, una cuadra arriba y dos al sur, es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.